Muy buenos días a todos y a la población en general. En la gestión 2022 ya se han suscitado 42 incendios por quema de pastuzales en su mayoría, afectando 150 hectáreas. Los 42 incendios se han presentado en los municipios de Guardas, Cotoca, Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, Buenavista, San José de Chiquitos, Puerto Quijarro y Concepción. Y estos últimos fueron en el Parque Lomas de Arena y en la Comunidad del Carmen, en el municipio de Concepción, que aún sigue activo. Hasta la fecha tenemos detectados 5.365 focos de quema. Solo en el mes de abril se detectaron 1.622. Y hasta hoy día ya tenemos 1.961 focos de quema superados la media histórica. Hasta las primeras horas de la mañana del día de hoy, nuestro sistema de alerta temprana de incendios forestales, SATIP, ha detectado 13 focos de quema. La mayor concentración de focos de quema se encuentra en los municipios de Pailón, San José de Chiquitos, San Ignacio de Blanco y Concepción. Hasta el momento, las brigadas de la Gobernación hemos atendido los incendios en Puerto Quijarro, San José de Chiquitos, en la zona de San Pablo, Paitití, Guardes, la zona de Lapil, en Alcualán, en Guardes, en el Parque Lomas de Arena, en La Guardia, y la DGD, actualmente en Concepción. El estado de incendio en el Parque de las Lomas de Arena ha sido controlado y liquidado. Para el día de hoy, solo tenemos incendio activo en el departamento, que es en el municipio de Concepción, en la comunidad del Carmo. El estado de incendio en Concepción sigue activo, el fuego es lento y rastrero. Va subiendo hacia la serranía, donde están las horquillas, vegetación de la serranía y vegetación baja y de chaparrano. Ahora mismo se ha aperturado una línea de defensa, teniendo en cuenta que este fuego está en una serranía, pero hay bomberos comunales y bomberos de la Gobernación realizando el monitoreo y liquidación del mismo. Esperamos que las entidades nacionales, ABT como ente competente de manera en el desmonte y que más controlada, inicien los procesos administrativos y penales como corresponde por ley.